Es el ataque sufrido por la policía, mientras radicales del Atlético acorralan en un garaje a dos aficionados del Madrid. Mientras los cuerpos de seguridad piden un refuerzo, la lluvia de botellas es constante. Aparecen bengalas, los radicales son repelidos y la policía escolta a los aficionados del Real Madrid para sacarlos de la calle. Con esa situación controlada, los cuerpos de seguridad deciden cargar. Es entonces cuando empieza la batalla, Campal. No, ya se está liando. Ya se está liando con las nacionales. Madre de Dios, madre de Dios. Un aficionado del Atlético de Madrid permanece inmóvil en el suelo, mientras radicales colchoneros lanzan botellas contra la policía. Las fuerzas de seguridad lo intentan proteger, pero la batalla continúa. ¡Con de puta! La policía, tras una primera carga, acaba tomando el control. Pero la violencia no había acabado. En otro punto del estadio, una botella ha impactado en la cabeza de un seguidor madridista. Y este autobús, en el que llegaban los aficionados blancos, se acabó con una luna rota tras ser apedreado. Tras el partido, la policía escoltó a los aficionados blancos. Solo al encontrarse con algunos atléticos, la seguridad aumentó. Otro capítulo de violencia, acompañó el derbi de Champions.